Almas es el título de la exposición de Poesía Ilustrada, realizada en Saludo al Amor, en la librería La Libertad del costero municipio de Pilón. Seis artistas con poesías inéditas fueron los participantes. Estos creadores pilonenses expusieron sus obras con la mirada de artistas de la plástica, quienes ayudaron a mostrar los poemas a través de las pinturas. Esta es una de las primeras iniciativas del taller de escritura viril, real y maravilloso de la Casa de Cultura Inocente Fernández del territorio sureño. Todo esto como antesala al Festival Literario, al sur está la poesía. Las obras presentadas fueron graficadas por Leo Danis, Berto y Alexis, artistas del municipio quienes a través del pincel dan a conocer la excelencia de las creaciones y de los artistas pilonenses. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.